hola a todos bienvenidos otra vez a android salvaje hoy vamos a ver el rayman fiesta hace unos meses o un tiempo quizá un poco más vimos el rayman normal vale el de correr sin más este bueno es básicamente lo mismo pero digamos que es como una edición especial aunque cambian ciertas cosas de acuerdo entonces vamos a verlo dejaré como siempre los enlaces en los comentarios para que podamos verlo aquí bueno lo primero nos avisa que podemos comprar personajes cuando lleguemos a tal zona pero si ya lo veremos vamos a ver por ejemplo el primer nivel para ver un poco su funcionamiento básicamente es lo mismo pero si no habíamos visto lo anterior pues así lo vemos bien nosotros solo nos dedicamos a hacerle saltar al rayman este de acuerdo él corre y nosotros saltamos más adelante van apareciendo otras heridaciones como agacharse o tal pero en los primeros mundos básicamente simplemente saltar es un juego bastante bastante simple bastante simple depende si queremos conseguir todos los bichos estos que nos hacen falta ahora veremos para qué los bichos las monedas es bastante complicado pero bueno a medida que vamos avanzando se va complicando bastante la cosa ahora después lo vamos a ver ya os digo que esto bueno yo simplemente lo puedo de tal y a veces nos puede dar más de un dolor de cabeza el hecho de conseguir ciertas monedas porque claro más de monedas o así llamarlo porque es que no podamos volver hacia atrás pero bueno esto simplemente es un poco para que lo veamos de qué sirven las monedas una vez que avanzamos cada nivel nos aparece un poco nuestra puntuación en base a las monedas que hemos conseguido este nivel ya me lo había pasado de hecho con mayor puntuación las monedas que vamos consiguiendo no sé si podéis interpretar muy bien ese mapa cuando nosotros conseguimos según cuántas monedas va avanzando vale la línea está y si avanzamos lo suficiente llegaremos a otro nivel de acuerdo mira por ejemplo aquí me queda uno para llegar vamos a hacer un momento este nivel que con poco que hagamos ya conseguimos llegar vale perfecto a ver si bueno aquí podemos comprar mejoras no sé de mejoras bueno esto tiene bastantes historias ya lo veréis más adelante está bastante bien veis aquí juega un poco con la profundidad del juego vamos allá ya os digo que a medida que vamos avanzando se va complicando sobre todo conseguir las monedas tenemos que pensar más y probablemente tengamos que repetirlo varias veces para hacerlo de forma correcta a ver que es así y luego ya os digo supongo que más adelante irán añadiendo más acciones porque en el otro juego que yo jugué era así en el fiesta en el fiesta no en el rap normal así que bueno supongo que era así se le coge el tranquillo rápidamente ya que realmente no tenemos que hacer mucho esto por ejemplo me deja todas las monedas ahí simplemente por listo así que bueno bien conseguir la perfección es complicado una pantalla perfecta es complicado veis aquí ya hemos avanzado un poco más y como podemos ver ya está y podemos comprar un nuevo personaje que vamos a comprarlo a ver si podemos seleccionarlo a ver aquí a ver no sé dónde aquí vale lo tenemos ya bueno vamos a probar a ver el personaje si nos deja usarlo si mira aquí lo tenemos personaje vamos a ver cómo va cómo tira simplemente está bien que le pongan personajes distintos para así que no sea lo mismo siempre así vamos cambiando un poco este juego comparado con el Rayman de correr original está bastante bien vale perfecto pues vamos a dejarlo aquí y ya os dejaré los links para que lo podáis descargar directamente de acuerdo es un juego que no mide mucho y cualquier dispositivo no funcionará pues nada nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo y hasta otra un saludo y muchas gracias gracias gracias